El pasado 15 de octubre inició de manera oficial la campaña de vacunación contra el virus de influenza y COVID-19, la cual pretende aplicar más de 500.000 y 38.000 dosis respectivamente a la población objetiva en Zacatecas. Al respecto, el director del Centro Estatal de Vacunología, Jorge Luis Saucedo, mencionó que hasta la fecha se han aplicado más de 20.000 dosis, haciendo énfasis en los menores de 6 años y adultos mayores de 60, así como personal de salud. Tenemos una semana en la que ya se empezaron a aplicar las primeras dosis de influenza y de COVID. Al día de hoy tenemos dosis aplicadas de influenza 20.000 y de COVID un poco más de 5.000 dosis. Entonces, ya prácticamente vamos bien arrancados con esta temporada invernal y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de la población. Así es, hay que recordar que esta temporada de vacunación invernal va dirigida a los grupos más vulnerables, que son los niños de 6 a 59 meses de edad y los adultos de 60 años y más. Esta población debe de recibir su vacuna sí o sí y más ahorita en estas fechas para preparar a su organismo en los meses en que más circula el virus, que prácticamente es finales de diciembre, principios de enero y todo febrero. Entonces, bien importante que estén vacunados estas personas y también los grupos de riesgo. Ante las dudas de la población respecto a recibir estas vacunas, Jorge Saucedo señaló que la campaña prioriza a grupos de riesgo, por lo que recomendó optar por las medidas ya conocidas de prevención, como lo son el lavado de manos, estornudo de etiqueta y el consumo de alimentos saludables, a efecto de evitar algún posible contagio. La población abierta tenemos la que no entran dentro de estos grupos vulnerables. Tenemos la certeza de que si llegan a enfermar de influenza o de COVID, pues prácticamente no va a pasar de un simple resfriado. Entonces, estas personas, pues prácticamente si se llegaran a vacunar, le están quitando la posibilidad o la vacuna a otras personas que a lo mejor sí llegaran a complicarse o enfermar. Entonces, para estas personas que no entran dentro de estos grupos de riesgo, la mejor medida que pueden tomar son las medidas preventivas, que ya sabemos todos, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en caso de que tengan algún síntoma respiratorio, el estornudo de etiquetas. Sí, en caso de que un día estén enfermos, pues evitar en lo posible lugares conglomerados o incluso presentarse al trabajo para evitar la propagación de los virus. Obviamente su alimentación con abundantes líquidos, frutas, verduras de temporada, es lo más sano y las medidas de prevención que pueden llegar a atender este tipo de personas, más que la vacunación. Cabe destacar que durante la pasada temporada invernal en Zacatecas se tuvo registro de poco más de 500 casos positivos de influenza y un avance en la campaña de vacunación superior al 90%. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.